Música Estamos hoy aquí haciendo un recorrido en las diferentes obras de planta de tratamiento de aquí de Santo Domingo Oeste. Un compromiso del gobierno del presidente Luis Abinader y de nosotros como gestores en la CAS. Nos encontramos en este momento con el señor alcalde de Santo Domingo Oeste, Manuel Jiménez, en la planta de tratamiento de vía liberación. Que si ustedes como prensa pueden observar, estamos en la rehabilitación de esta planta que ha sido pedida por muchos años por la comunidad. Un compromiso del gobierno, venimos de la otra planta de Prado de San Luis y vamos ahora a la de Jaina Mosa. Que son compromisos que tienen más de 20 años, no verdad señor alcalde, es la comunidad esperando esta planta de tratamiento. Gracias director. Señor alcalde. Muy bien. Bueno, agradecer a nuestro querido amigo Bellito Subelví, director de la CAS, que se ha presentado. Hemos hecho un recorrido por las distintas plantas que como él mismo expresaba, tenían décadas abandonadas, un proceso de construcción. Lo que por supuesto generó muchísimas pérdidas para el Estado Dominicano. Pero qué bueno que el presidente Luis Abinader ha tomado la determinación de recuperarla para ponerla a servicio nueva, como debe ser, de una comunidad que la ha reclamado por muchos años. Como alcalde de la ciudad estamos muy agradecidos y vamos a estar pendientes a que estos trabajos culminen con la mayor brevedad posible. Porque es una necesidad muy sentida de estas comunidades que ven esas aguas negras a correr por la calle. Gracias.